Central FM Equilibrio Muchas gracias por estar con nosotros hoy, martes, martes que es Adriana, 11 de enero con el gusto de estar con ustedes y por supuesto mi queridísima Adriana Braniff que hoy viene guapa, que es color, que es vino, ¿no? ¿Roc, color? Vino, tintete, tintete, mi querida Adriana, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Pues estoy aquí viendo que este mito de si no robas, si no traicionas, no te contagias, ha caído del pedestal. El mito se acabó. Se acabó, se acabó el mito de no robo, no corrupción, no robo y no traiciono, ¿no? Y por segunda vez consecutiva el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es declarado como contagiado de COVID, de SARS-CoV-2 en la versión Omicron. Pero hoy se presentó ahí de repente la conferencia mañanera. Creo que por ahí tenemos el video, chavos, a ver si lo podemos meter de cómo Andrés Manuel López Obrador se reportaba desde su casa, bueno, desde su casa que es Palacio Nacional, desde su oficina en Palacio Nacional, asistido por Beatriz Gutiérrez Müller, en donde el presidente así hacía una aparición sorpresa en la conferencia mañanera. No voy a medir la temperatura. 36.1, así está. No he tenido calentura. Oxigenación. 96. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera. Un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. Ya se queda aquí nada más. No va a los pulmones. Y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades. Desde luego, cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo decirles. Yo voy a seguir trabajando. Si hay personas, me voy a poner el cubrebocas. Si no, pues es como lo estoy haciendo ahora. Pero voy a seguir en mis labores. Y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí. Hay que echarnos para adelante. Ahora, está hablando un hombre que se ha infectado dos veces, que tiene tres vacunas. ¿Qué ha pasado por un proceso en donde la primera infección pues te da cierta inmunidad? Después, su primera, su segunda y su tercera vacunación. Y a pesar de ello, está contagiado evidentemente ante la primer contagio y su inmunidad que le da este primer contagio porque le da su primera, su segunda y su tercera vacuna. La sintomatología del presidente, al parecer, es una sintomatología leve. Él dice sentirse bien, tener una buena oxigenación, tener una relativamente buena temperatura, 36.1. Quiero que sepa la gente que no es ideal. El ideal es 37, 36.8. 36.1 está dentro del margen bajo de una temperatura corporal normal. Me llama la atención. Yo creo que no se la midió bien. Pero bueno, creo que lo más irresponsable de todo es ver cómo el presidente de México ha actuado las veces que se ha enfermado. La primera fue en una gira. Si mal no recuerdo, estaba por ahí por San Luis Potosí, en donde decidió tomar un avión para irse a la Ciudad de México para dar positivo de COVID, poniendo en riesgo a la gente que venía en el avión con él. Y el día de ayer igual. Asiste a la conferencia mañanera. Ayer lo platicábamos aquí. Inclusive poníamos un pequeño fragmento de la conferencia mañanera en donde decía, pues, tengo carraspera, me voy a hacer la prueba después. A las seis y media de la noche se hace la prueba. Después de haber tenido un día, me quiero imaginar, movido como presidente de México, nuevamente contagiando a diestra y siniestra. Entonces, pues, no podemos más que desearle pronta recuperación. Sin embargo, sí tenemos que poner sobre la mesa la tremenda irresponsabilidad con la que ha actuado el presidente de México. Sí, decías que estaba siendo asistido por su esposa y él tenía ahí el cubrebocas, donde dice, si hay personas me lo pongo. Así como, bueno, ahogado el niño, tapado el pozo, porque rara vez vemos al presidente de México usando el cubrebocas, rara vez. Creo que nada más lo usa cuando va a Estados Unidos, porque ahí es obligatorio. Si no, pues, rara vez lo vemos usando el cubrebocas. Ahora dice que sí lo va a usar mientras está enfermo. Y me llama la atención, Pedro, el tema de la conferencia mañanera donde estaba, por ejemplo, Gatell. Hugo, ¿por qué es Gatell? Me llama muchísimo la atención lo que dice y lo que le dice a la población de México cuando le dice, no sé qué opinas tú, pero es que, y ahí voy a pasar al tema de lo que está pasando en Estados Unidos con las pruebas. Dice Gatell, hoy en la mañana, hablando justamente del tema del coronavirus y el presidente desde el Palacio Nacional, que si tienes síntomas, no corras. O sea, si tienes catarro, gripa, o sea, todos los síntomas que son obvios del Omicron, no corras a hacerte la prueba porque te vas a angustiar de estar en contacto con otras personas. Justo lo contrario de lo que estamos viendo, que es la estrategia de los Estados Unidos, donde te dicen, hazte la prueba constantemente, hazte la prueba constantemente para evitar contagiar, e incluso está esta nueva medida, que da la conocida ayer en la Casa Blanca, donde dice que Joe Biden insta a los seguros a que cubran ocho pruebas de COVID al mes por persona, eso sin prescripción médica. Ahora, si tienes prescripción médica, es ilimitado. Entonces, la estrategia, vamos a comparar estas dos cosas, Pedro. Ayer, la estrategia de Estados Unidos es pruebas gratis cubiertas por los seguros, ocho al mes, que son muchísimas por persona, y lo que está pasando en México es que el encargado del COVID, que es Hugo López-Gatell, nos dice, no, si tienes síntomas, no corras a hacerte la prueba. ¿Por qué? Porque te vas a angustiar. O sea, son dos cosas totalmente que no se entienden, Pedro. Sí, no se entiende, porque yo creo que más bien lo que no quieren en México es tener el estadístico completo, es tener la estadística adecuada de lo que es su proceso de contagios. Lo platicaba hoy en la mañana y tras bambalinas con el ingeniero Pedro Ferriz de Coro, en donde las pruebas que son aplicadas para diagnosticar el COVID deberían de ser gratuitas, deberían de ser mucho más, y así como salió Marcelo Ebrard a comprar vacunas, pues debería salir también pues a comprar pruebas, porque aparte de todo, en México hay una gran oferta de pruebas, enorme, bueno, n cantidad de conocidos, amigos, etcétera, etcétera, que me han llegado a mí a platicar aquí o a mandarme algún mensaje, oye, tengo pruebas de COVID y mira, yo a mí no me meto en esas cosas, pero de que hay pruebas, hay pruebas. Lo que no hay es la audacia del gobierno mexicano de comprar estas pruebas y darlas al público gratuitamente, porque las deberían de dar. Yo, hombre, debería de haber puestos de vacunas por todos lados en México, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque no quieren tener los datos, porque ellos tienen sus datos. Ahora, que el presidente salga, minimice, que el secretario de Salud salga, minimice, que el subsecretario de Salud salga, minimice, y todo sea una minimización de un proceso pandémico importante en donde estamos entrando en una cuarta ola, que si seguimos minimizando, se va a convertir en un verdadero riesgo. Y lo único que me denota como lección de todo lo que estoy viendo en estos momentos es que el gobierno mexicano no ha aprendido absolutamente nada sobre lo que ha sido este proceso pandémico mundial. Sí, y bueno, aquí retomo lo que dijo el doctor Alcocer hoy en la mañana, que es el secretario de Salud, donde le preguntan que si ya el presidente va a regresar el lunes a trabajar, y dice, no, seguramente sí va a regresar a trabajar. Ahora, yo te vuelvo a poner, en contraste con esto, lo que pasa en otras partes del mundo. Por ejemplo, el protocolo que se sigue en Canadá es que cuando tú sales contagiado, tienes que estar guardado diez días, diez días si estás vacunado, catorce si no estás vacunado, pero no menos de diez días, son los que tienes que estar en reclusión, y acá nos están diciendo que sí, seguramente el presidente va a regresar el lunes, cuando no se juntan los diez días, son más de cinco, sí, en Estados Unidos redujeron, y aquí lo platicamos, de diez a cinco, pero con el condicionamiento de que en el día quinto se hagan una prueba y la reporten como negativa para poder regresar a trabajar, ¿y por qué lo hicieron? También lo platicamos aquí porque hay falta de personal en trabajos esenciales. Ahora, tú vas a decir, ah, es que el trabajo de presidente es un trabajo esencial. Bueno, ahí ya estamos en otros terrenos, Pedro. Oye, definitivamente estamos en otros terrenos y lo que más nos debe de llevar a testiguar esta indolencia total, que es la indolencia total y la poca raciocinio con el cual actúa el gobierno de México en torno a lo que está pasando con el COVID. Ahora, en los Estados Unidos, ¿cómo ves las cosas, mi querida Adriana? Pues es lo que te digo, en los Estados Unidos la noticia es esa. La noticia de hoy es el anuncio que hace Joe Biden donde dice, a partir ya del sábado, todos tienen derecho a ocho, ocho test gratis, eso, sí, ocho test gratis por persona al mes, al mes, Pedro, o sea, ¿qué vemos atrás de esto? El mensaje es, hazte la prueba constantemente, mientras que Gatell dice, no, si tienes síntomas, ni corras a hacerte la prueba porque te vas a angustiar, o sea, es una cosa totalmente diferente. Oye, nada más quiero ponerte el dato que de hoy, la Organización Mundial de la Salud, este dato que te va a hacer que agárrate bien de la silla, Pedro, agarra tus lentes porque dice que en las próximas seis a ocho semanas, más de la mitad de Europa va a estar infectada, ¿cómo ves? Qué horror, no, pues es que, es que es una realidad y lo estamos viendo, está creciendo, 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 y como bien hemos aprendido con la pandemia, el crecimiento de las infecciones es exponencial, o sea, sí, uno más uno no es dos, uno más uno es diez, entonces, evidentemente, y esto va creciendo exponencialmente, no va numérico, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ante una n cantidad de infecciones que tenemos hoy por hoy? Pues una y cantidad de infectados a lo largo del camino exponenciales, entonces es un y al cuadrado, entonces todo esto parece ser que en México se pasa por alto, ahora, en los Estados Unidos vemos esta orden de Joe Biden de decir ocho pruebas al mes y le pide a las aseguradoras que las cubran, ahora, la pregunta es ¿qué pasa con los no asegurados? ¿qué pasa con los que están en los Estados Unidos y no tienen seguro? Lo que pasa con ellos, Pedro, también está cubierto y está visto por el presidente Biden porque la semana que entra va a entrar en vigor esto que platicamos también que es la página web, o sea, el anuncio de ayer es ve tú a CBS, ve a Worldens, compra y te lo va a reembolsar, eso es un tema. Ahora, la próxima semana va a haber una página web que esta sí es del gobierno donde tú puedes meterte, solicitar tu prueba y te llega a tu casa y ahí no te pregunten si estás asegurado o no, hasta donde entendemos vamos a estar reportando esto, pero te tengo por seguro que, tenlo por seguro que las pruebas van a ser gratis, estés o no asegurado aquí en los Estados Unidos porque lo están viendo como la herramienta fundamental para evitar los contagios, ya ayer otra vez un millón de contagios al día, eso es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos, un millón de contagios diarios, en México no, en México no porque allá no mentimos, no robamos, no traicionamos, pero aquí sí es un millón de contagios al día, Pedro. Y aparte importante ver como el presidente de Estados Unidos, pues de cierto modo le tuerce la mano a las aseguradoras y les dice ustedes van a cubrir ocho pruebas al mes por persona y las van a cubrir con sus recursos. Y ahora, en el siguiente paso que es esta de te mando tu prueba a tu casa, en donde el gobierno cubre las vacunas, las pruebas, también se tiene que saber que el gobierno de los Estados Unidos, así como invirtió una buena cantidad de dinero y en el orden de, pues qué será, un millón de vacunas, no más, son 350, 360 millones de habitantes por tres, estamos hablando de pues casi 1,400 millones de vacunas que se han comprado en los Estados Unidos. Ahora, está dispuesto a inyectarle dinero a las pruebas y las vemos que las entregan en los aeropuertos como lo mencionabas en Miami, vemos que vas a las universidades y hay pruebas que te dan en maquinitas, vemos que hay lugares en el público en donde puedes ir como aquí a dos cuadras de este foro en donde estamos transmitiendo, en donde puedes llegar y gratuitamente te hacen la prueba. entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en México es no te hagas la prueba, no salgas de tu casa, no vayas a las filas porque entonces desplazas a quien sí necesita la prueba? ¿Y cómo sabes que yo no necesito la prueba? O sea, esta tranquilidad que me puede dar a mí, ahora sí que hay un dicho en inglés que dice every man for himself, ¿no? En Estados Unidos vemos una cooperación por parte del Estado, por parte de la sociedad, por parte del gobierno federal y en México, perdónenme, pero en México la situación es cada quien por cuenta propia. Ahora sí que se va a salvar el más avesado porque si te esperas a seguir las indicaciones del gobierno, pues básicamente están diciendo tú no salgas de tu casa, siéntate en tu casa y muérete y creo que es algo que puede ser muy difícil. Así lo dijo. Hoy lo dijo así, quédate en tu casa. Hablamos de Estados Unidos. Hablaste de Estados Unidos nada más rápido, te comento lo que pasa en Canadá. En Canadá te identifican con COVID, te mandan a tu casa evidentemente, ahí son 10 días de confinamiento y te mandan tu prueba, pero no solamente te mandan tu prueba sino que te hacen un zoom, o sea, te asignan una cita con un zoom para que vía teleconferencia te asistan en cómo autotestearte, o sea, usar la prueba en ti mismo. O sea, imagínate, hay recursos para eso y después te autorizan que vayas a llevar la prueba al lugar donde te indican por qué, porque no puedes salir de tu casa, estás en confinamiento, pero como es una cosa médica, te haces la prueba con teleconferencia, la llevas, o sea, toda una organización totalidad absoluta que otra vez está centrada la estrategia en las pruebas en Estados Unidos, en Canadá y en México te dicen no corras a hacerte la prueba, ni vayas, ni vayas, dice Gatelli, porque te vas a angustiar. Sí, pues es increíble, mi querida Adriana, pues bueno, pues lamentablemente se nos ve el tiempo porque podríamos seguir hablando de tantos y tantos temas, pero creo que estos fueron los más importantes el día de hoy, mi querida Adriana, y como siempre te mando mi cariño allá hasta Miami y estaremos en comunicación para todos los seguidores que nos siguen a través de este canal de YouTube para tenerles muchos más comentarios el día de mañana y así seguiremos. Claro que sí, Pedro, que tengas un excelente día y a cuidarnos. Muchas gracias Adriana, gracias a todos ustedes, no se les olvide suscribirse y compartir.